De tanto buscar una y otra noche Y día tras día Entré en mi pensamiento Un bello sentimiento Trayendo alegrías Esperé y esperé ya ves Y al fin encontré el amor Llenando de ternura Y de suaves caricias La vida mía De tanto buscar una y otra noche Y día tras día Entré en mi pensamiento Un bello sentimiento Trayendo alegrías Esperé y esperé ya ves Y al fin encontré el amor Llenando de ternura Y de suaves caricias La vida mía Me enamoré Que cosa tan bella Es subir y bajar En el cielo volar Y tocar las estrellas Contigo encontré el amor Abrázame fuerte por favor Para saber Que esta reacción En mi corazón Es verdadera Me enamoré Amoré Que cosa tan bella Es subir y bajar En el cielo volar Y tocar las estrellas Contigo encontré el amor Abrázame fuerte por favor Para saber Que esta reacción En mi corazón Es verdadera Es verdadera